Yo por nombre El Nano, me dice bien él por ti compadre ¡Anda! Ahí le va compadre Sí Uno mirando y yo sí Ni temprano soy de cantor Un gallo en el corral Una vaca pinta de llenas Que oye una mar Porque medio la sangre en sus días Recuerda el volar Ni un beciente apilado Vendiendo veneras pa' pasar Voy forjando La nueva ruta Para llegar Porque en el costo vivo Donde no puedo pisar Les contengo mi nombre y apodo para continuar Soy yo Alejandrito García El arancla de la tierra ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? Viene conmigo Venimos de la zona norte Chalatenango, El Salvador Es un biblio enorme Vendremos a él por ti Ahí va Ahí va R-15 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 Listo pa' tocar Listo pa' tocar Tengo sangre Con ellos Con ellos No puedo imaginar Y ya después De aquel asunto Al río Me fui a bañar Como todo un hombre de campo Mi vida sigue igual Soy de Chela Teniendo a El Salvador No se voy a olvidar Mis hijos queridos Mi valor principal Díganmelo Todo el respeto Por obra y ahora En el escuño Yo tuvo montañas Y de él Hablan mal Mi nombre es Alejandro García No se voy a olvidar Me retiro De las que me conocen Me paso a retirar